Hemos visto entonces una escena. A los efectos penales, a los efectos, digamos, de la dogmática penal, que es lo que interesa, lo que se debe considerar es lo siguiente. En primer lugar, como les dije en la introducción, habría que considerar cuál es el tipo penal aplicable a los efectos de empezar a considerar que el tema corresponde a nuestra materia. En este caso, hay un homicidio, o sea que el tipo penal que en principio está en cuestión es el artículo 79 del Código Penal relativo al homicidio. Hay que ver si esta muerte que se observa en la película, provocada por quien la propinó, hace que el individuo sea punible o no punible. En la teoría del delito tenemos cuatro elementos fundamentales que son la acción, el tipo, la antijuricidad y la culpabilidad. En este caso, la acción existe porque obviamente hubo un movimiento voluntario, una conducta voluntaria no impedida por ninguna causa que la excluya. La tipicidad, como dijimos, es la del artículo 79 del Código Penal, en principio, que califica al homicidio y dice que es homicida aquel que matare a otro. Pero la consideración que el intérprete debe hacer es si existe legítima defensa, que es el ejercicio que uno debería realizar, el observador debería realizar, a la luz de los elementos muy primarios, por supuesto, dada la brevedad de la escena, para saber si hubo agresión ilegítima, que es el fundamento, la clave de la legítima defensa, si el medio fue racional para impedirla o repelerla, lo que está indicado por la ley, y en último lugar, si hubo provocación suficiente por parte del que se defiende. Este es el análisis que corresponde hacer a la luz de lo que se ha observado. Por supuesto que, como ustedes han visto, los casos de legítima defensa y muchos casos penales de esta índole suceden en un momento y están teñidos de una emotividad especial. Lo que siempre hay que considerar es que la ley castiga, obviamente, los hechos que son gravemente ofensivos contra los bienes jurídicos tutelados, en este caso, la vida. Y tiene que considerar también que hay circunstancias en que el hombre tiene necesidad de defender sus bienes jurídicos, en su caso, su vida, y que el derecho ampara, si se cumplen los requisitos, esa necesidad, porque el hombre está solo. En esta escena se ha visto claramente que no podría acudir a ningún órgano estatal para contener ese peligro inminente para su vida. Entonces tiene que resolver en el acto. Y la reacción primera de cualquier persona es justamente defender su vida. Para casos así, con el cumplimiento total de los requisitos, opera la legítima defensa como causa de impunidad. Obviamente que, respecto de la escena que se ha visto, de la situación que se ha planteado, cada uno de los espectadores puede tener su propio criterio. Lo importante al nivel de la actividad docente y de quienes aspiran a entender las instituciones de derecho penal es justamente no tanto lo que ha ocurrido realmente en la película, sino cómo se tienen que plantear, a los efectos de resolver un caso de la vida real con trascendencia forense, los institutos de la parte especial, por un lado, en la tipificación del hecho, y de la parte general como causa de impunidad.